Hola, hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper, súper, súper bien porque yo estoy feliz aquí en medio de toda la naturaleza para compartirles este hermoso video y como pueden ver aquí traigo la hermosa camisa de nuestro pulgarcito El Salvador porque ahora vengo a compartirles este video, a hablarles un poco de todas las frases que nosotros usamos pues todos los salvadoreños como que cambiamos las palabras, no las decimos así como es sino que siempre lo ponemos como, por ejemplo, como nosotros, a mí que me pongan un sobrenombre no sé, que me digan la pitufa, no sé, algo así entonces así le cambiamos algunas palabras y las decimos de otra manera así que yo les voy a hablar un poquito de esto y por favor véanlo hasta el final, así es que comencemos y comenzamos con la primera y un salvadoreño no dice ¡ay nos vemos! un salvadoreño dice ¡hey! ¡ay nos vidrios! o sea, siempre nos despedimos de esta manera igual a la hora de saludar no decimos ¡hola! ¿qué tal? ¿cómo estás? sino que decimos ¡hey! ¿qué hubo? ¿cómo te va? o sea, ¿qué hubo? sí que ha habido un salvadoreño no dice fíjate que no te quisimos invitar a la fiesta un salvadoreño dice ¡ah! pues mira que de la noche a la mañana ahí a mi mamá se le ocurrió partir un pastelito ahí entre la familia o se fue algo rápido de esa manera como evadimos eso un salvadoreño cuando llega a tocar la puerta de una casa y le preguntan ¿quién es? no dice ¡soy yo! Natalia un salvadoreño llega y dice ¡soy yo! un salvadoreño cuando va a una tienda y algo está muy como que muy carito aunque nos guste pero está demasiado caro no le decimos pues no me parece el precio sino que decimos ¡ah! fíjense que tengo que ir a comprar unas cositas ahí a la par entonces voy a regresar después o sea, las personas quedan como ¡hmm! está bien o sea, esta frase ya la tienen bien metida en la cabeza que toda la mayoría de las personas les dice así un salvadoreño a un niño que es como un poquito interactivo que anda por ahí corriendo no le dice ¡uy! ese niño como que es un poquito mal portado sino que dice ¡ay! ese bichito travieso que no se está quieto de esa manera es como le dicen a los niños que están como que muy andan por ahí como que han comido mucho chocolate mucho dulce un salvadoreño no le dice ¡hey vos invítame a comer! un salvadoreño le dice ¡hmm! pero que rico huele en tu casa vos de esa manera como que tirando indirecto hasta que le diga ¡hey vos! vamos a comer pues un salvadoreño a una persona que come mucho que come bastante no le dice ¡uy! pero que apetito tenés como que estás comiendo demasiado un salvadoreño le dice ¡uy vos! pero que solitaria la que tenés o sea que le cabe demasiada comida que tiene cositas parasitas en el estómago un salvadoreño no mira a una persona sino que un salvadoreño lo guacha por ejemplo si estoy yo aquí con otras personas y de repente viene alguien que no sé alguien que me atrae a mí yo le digo a mis amigas ¡ya guachaste! ¿quién viene ahí? el que me gusta y así es como nos expresamos un salvadoreño no dice ¡qué mala persona! un salvadoreño dice ¡qué chaleña fue con vos! ¿por qué te hizo eso? un salvadoreño no se relaja un salvadoreño la agarra al suave y dice aquí todo es playa no tengo por qué preocuparme la voy a agarrar al suave un salvadoreño no pide que lo lleven o sea no llega y le dice ¡hey! a una persona que va en un carro ¡hey! ¿crees que me llevas hasta fuera del lugar? no un salvadoreño llega y le dice ¡hey! ¿vos crees que me haces un paro? ¿crees que me das un jalón hasta allá la salida? y también cuando decimos ¿vos crees que me haces un... para decir ¿crees que me haces un favor? nosotros decimos ¡hey vos hacerme un paro! o sea ¡háhame el favor! y ahora les voy a decir algunas de las frases que todas las mamás usan no sé si todo solo las salvadoreñas ahí ustedes sabrán qué decirme porque yo sé que hay muchas personas salvadoreñas que están viendo el video pero así también hay de otros países que por eso les voy explicando porque no sé tal vez no puedan entender y van a decir ¡uy! ¿por qué usan esas palabras? porque también algunas de las palabras que usamos los salvadoreños en otros países tienen otro significado o sea es algo muy diferente a veces por eso en los videos nos han dicho ¿y por qué dicen esa palabra? cuando para nosotros es... o sea es una palabra normal pero igual por eso tratamos de no usarlas porque a veces hay malos entendidos y dicen ¡ay no! qué mal hablada es cuando para nosotros no es una palabra que se usa así una palabra mala una palabra vulgar así que por eso les explico esto y ahora sí no sé si les ha pasado que cuando llegan a su casa y no sé su mamá está por ahí sentada pero tal vez llegaron un poquito más tarde de la hora que les había dicho y entran así o sea pasan de un solo para que no lo regalle y les dice bueno y vos ¿crees que apintada estoy? ¿o qué? como quien dice no me dijiste mamá ya llegué perdón por tardarme un poquito más una mamá cuando uno le pide dinero bueno más que todas los pequeños los que no trabajan son los que le piden dinero a la mamá o sea cuando ya uno tiene un trabajo uno ya es mayor de edad yo no tendría que suceder eso al contrario nosotros les tendríamos que dar a ellos pero me refiero a cuando o sea estamos así pequeñitos y no tenemos dinero y le decimos mami ¿crees que me das un dólar? para ir a comprar una sodita y ellas o sea cuando se cansan de que mucho les pedimos dinero ellas lo que dicen es bueno y vos ¿crees que palo de piso soy o que me nacen hojas como si fuera dinero? o sea que como si estuviera no sé estuviera allí y que le naciera el dinero ay ya me dio risa una mamá cuando uno llega y le dice mamá quiero ir a esa fiesta quiero ir a no sé a un partido porque mis amigos dicen que van a ir y ella empieza la discusión ahí y nos dice no porque es muy peligroso que andes saliendo no quiero que salgas ahora entonces uno le dice mamá pero si todos mis amigos les van a dar permiso si todos los bichos van a ir mami ¿por qué? ¿por qué? déjame ir entonces ella viene y le dice a uno bueno y si tus amigos se tiran de un barranco vos también te vas a tirar o sea que uno quiere hacer lo que los amigos hacen porque si así me ha sucedido a mí que ellos hacen algo y yo quiero hacerlo también o sea quiero seguir lo que ellos van haciendo por eso a veces dicen no te juntes con ellos y nos dicen eso porque o sea nosotros queremos hacer todo lo que hacen nuestros amigos o sea que si ellos no sé hacen algo malo entonces ahí es donde a ellas les da miedo y por eso a veces nos dicen no mejor no te juntes con esas personas que te van a llevar por un mal camino o sea no no es conveniente pero o sea porque hay hay diferentes amistades hay amistades que lo llevan por un buen camino a uno que incluso cuando ven que uno va a hacer algo que le va a afectar ellos aconsejan y todo y hay otras amistades por eso la aclaración porque igual nos dicen eso porque si hacen algo malo nosotros queremos ir a hacer algo malo pero igual si hacen algo malo nosotros igual vamos a seguir el ejemplo cuando uno está en no sé por ahí tal vez acostado viendo el celular viendo videos chateando con los novios con amigos y ellos llegan y nos dicen mira hijo fíjate que yo estaba pensando eso y eso y eso y entonces nosotros como que ah si mamá ajá si como no entonces vienen y nos dicen ya estás dormido otra vez en ese teléfono o sea que no les prestamos atención y si eso ha pasado algunas veces pero igual un consejo ahí cuando ustedes estén tal vez viendo el celular por muy importante que sea o viendo no sé televisión y ellos quieran contar algo pues presten la atención porque yo sé que a muchos les ha sucedido que ustedes dicen ay no yo ahorita estoy ocupada estoy viendo la película está interesante y ellas quieren comentarles algo o su papá y ustedes no le prestan atención solo si y tal vez ni saben muy bien de lo que les está hablando pues o sea ponganle atención recuerden que su padre y su madre es lo más sagrado que tienen entonces por favor ahí prestenle atención a ellos y platiquen hablen muchísimo ya ven que a veces después como que uno se arrepiente de algo que no hizo o de algo que hizo mal ay no me estoy diciendo consejera muy bien ahora creo que voy creo que solo una me falta voy a ver otra de las cosas cuando nosotros les pedimos que hagan algo por ejemplo yo no sé cocinar el pollo para hacer qué sé yo no sé alguna comida pero que sea un poquito diferente a lo que se hace siempre a lo común y yo le digo mami cree que me ayuda por favor hacer eso es que no entendí bien la receta ay ustedes qué van a hacer sin mí o ustedes cuando yo esté enterrada porque esa frase la tienen mucho aunque a veces duele que le digan cuando ya esté allá enterrada en el cementerio ustedes me van a ir a sacar de ahí porque sinceramente para todo les pedimos opinión para todo les decimos mami mira esto mami mire el otro y entonces o sea dependemos muchísimo de ellas porque pues ellas nos han criado o sea desde chiquititos entonces a veces es un poquito difícil o sea imaginarnos que ellas algún día se van a tener que ir y si me metí a ese tema de las mamás porque les estaba hablando de las frases de ellas les hablé prácticamente de todo un poco así es que espero les haya gustado mi video lo hayan visto completito por favor ahí déjenme sugerencias no sé algo que crean interesante para que yo lo haga espero no haberlos aburrido también y todas las personas como les dije al inicio todas las personas salvadoreñas que están viendo ese video no sé tal vez hasta van a sentir ay extra lluvia país las que están lejos y los que están aquí igual saben que esas frases siempre las usamos así es que bendiciones para todos abrazos apapachos saluditos cuídense y nos veremos hasta la próxima y nos vemos Gracias.